La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua recaudó 311 millones de Córdobas en concepto de cobros migratorios durante los primeros tres meses de 2024. Esta cifra equivale a un 53% de la meta anual de 586 millones de Córdobas, según revela el Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre del Año, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y analizado por Confidencial. Si continúa este ritmo de recaudación, la dictadura orteguista superará los 1.000 millones de Córdobas en cobros migratorios por segundo año consecutivo y a pesar de las recientes sanciones de Estados Unidos para evitar la migración irregular promovida por la dictadura orteguista. La principal fuente de recaudación de migración y extranjería fue registrada en el rubro Otras tasas por servicios de migración y extranjería, que está relacionada con las multas a migrantes irregulares que pasan por Nicaragua. A través de este cobro a migrantes, la dictadura recaudó 197 millones de Córdobas, un 89% de los 219 millones de Córdobas que proyectó recaudar en todo 2024. En 2023, los cobros a migrantes dejaron a la dictadura unos 1.664 millones de Córdobas, el mayor récord jamás reportado, que coincidió con el alto tránsito de migrantes que usaron a Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos. Según denuncias de muchos migrantes, las autoridades los obligaron a pagar multas por 150 o 200 dólares para obtener un supuesto salvoconducto. El negocio que montó la dictadura y las aerolíneas provocó que Estados Unidos impusiera sanciones a quienes favorezcan el tránsito de migrantes irregulares. Tras la imposición de las sanciones, la dictadura proyectó recaudar hasta siete veces menos por el cobro de otras tasas por servicios de migración y extranjería, con solo 219 millones de Córdobas, pero ya está por alcanzarla y sobrepasar la meta. Lea más detalles sobre el análisis de este negocio millonario de la dictadura orteguista con los migrantes en tránsito por Nicaragua en nuestro sitio confidencial.digital.